El regidor Arturo Loyola pide esclarecimiento de acciones realizadas durante la administración de la expresidenta municipal Blanca Alcalá, determinó que la falta de comprobación del uso de los recursos se refleja en obras inconclusas. No, son claros, la administración de Blanca Alcalá se caracterizó por el escándalo y por la corrupción y por el despojo y por el uso indebido de los propios recursos. No nada más al final de la administración, sino durante toda la administración. Yo, por ejemplo, preguntaba, que nos digan en dónde está la obra que hizo Blanca Alcalá, que nos digan, a ver, fueron cerca de 2.200 millones de pesos, tal vez un poquito más o más, mucho más, y que nos digan, bueno, dónde está, yo por lo menos no la veo, ¿no? Para Teleformula Pueblo Informo, Diana López Díaz.